El próximo 2025 debutará el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA o Super Mundial de Clubes, como también le han comenzado a llamar. Una competición que contará con los mejores 32 equipos del mundo, que se disputará cada cuatro años en el formato actual de los Mundiales de Selecciones y que aspira a convertirse en el mejor torneo de clubes del planeta. Por eso, la eliminación del Inter Miami ha calado hondo en la administración de las garzas, quienes aspiraban a ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF y clasificarse a la primera edición del Mundial. Pero la goleada en Monterrey los ha puesto en su justa dimensión. Sin embargo, la eliminación de este jueves no ha cerrado del todo las posibilidades para que el cuadro de Lionel Messi y David Beckham puedan llegar al certamen aún con una remota ventana para colarse. Estados Unidos será la sede del primer Mundial de Clubes en su nuevo formato y es por ello que contará con el último boleto de los 32 clubes participantes. 31 de ellos se definirán por los campeonatos nacionales y solo uno será regalado al país sede. US Soccer tiene definido que será el campeón de la MLS 2024 el que obtenga ese último pase, por lo que el Inter Miami debe apostar todas sus cartas a ello. Hasta el momento, el cuadro de Tata Martino es tercero de la conferencia este, con chances de ser protagonista en postemporada. Aunque de no quedar campeón de la MLS, el Inter Miami sí se despedirá por completo del Mundial de Clubes 2025, mientras que Messi podría jamás disputarlo, pues llegaría de 40 años a la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!